¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¿Cuál es el argumento? Entonces, aquí puede haber una perversidad planeada desde el principio, que también aquí lo hemos dicho siempre, Xochitl no es la candidata de las cúpulas del Frente Amplio. Y tú mencionabas, José Luis, hace rato fuera del aire, que también depende cómo se dispongan las casillas de votación. Sí, claro, por cada estado y cada distrito. Por cada mesa de votación, humanamente es imposible recibir más de mil votos en una jornada de ocho horas. No se puede, no dan los tiempos. Entonces, nos falta saber todavía, de los 300 distritos electorales, cuántas casillas va a haber por distrito y cuántas mesas de votación por casilla, para poder saber, hipotéticamente, cuántos votos se pueden humanamente recibir. Y si están retacando la plataforma, como la gente da su credencial de votar, pueden saber perfectamente dónde están los que están a favor de fulanos o tan o muy buen cano, y se trata de que no gane Xochitl, pues no mandan a dónde están sus seguidores las mesas de votación. Y si algo han hecho bien el PRI y el PAN a lo largo de los últimos 15, 18 años, es tener ese registro, ese padrón, saber dónde están sus votantes, dónde no están sus votantes. Entonces, dirigir una elección en ese sentido, puede, a ver, uno de ellos, Enrique, Santiago, el que me digas, puede ganar 5 a 1, cuando hoy la percepción es que Xochitl va. Y también la capacidad de mover votantes, porque en una zona urbana, como León, Guanajuato, pues no hay problema, o la Ciudad de México. Pero en un distrito, por ejemplo, mi distrito federal, que tiene la capital de Guanajuato, pero va hasta San Felipe, Torres Mochas, pues, si no pones una caseta en San Felipe, yo dudo cuántos viajen una hora y fracción para ir a una casilla en Guanajuato Capital, por ejemplo. Si la camioneta, la gasolina, la torta y el refresco no van. Exactamente. Entonces, aquí viene una segunda narrativa que pone en riesgo el proceso del frente, que es, ¿qué va a pasar si de los empadronados, hipotéticamente, con las cifras que hemos mencionado aquí, llegamos a 2 millones, solo votan el 10% o el 15%? ¿Cómo explicar que de todos los empadronados, finalmente quienes cumplieron el 3 de septiembre, de ir a emitir su voto, es el 10 o 15%? Para 2 millones necesitarían 2 mil mesas, 2 mil casillas. Fíjate. Mínimo. Mínimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quién las paga? ¿En una elección presidencial normal? Las pagamos nosotros con nuestros impuestos que le damos a los partidos. Y son 164 mil 500 casillas en una elección promedio normal. Ojo, esto todavía no está definido y apenas está empezando. Y por eso muchos, desde el principio, dijeron, esto está, hay dados cargados. Pues sí. Ahora, si todo sigue también, conforme a las encuestas más recientes, inclusive las que se publicaron este fin de semana, hay que recordar que la elección pesa el 50% y la encuesta el 50%. Entonces, ¿cómo explicar si en la encuesta, por ejemplo, ahorita Xochitl va al frente en las encuestas, ganaste tú en la encuesta, pero perdiste abrumadoramente en la votación? ¿Cómo explicarle a los militantes y no militantes y ciudadanos? Esa narrativa va a ser, como decía Ruiz Gili, de novelistas. ¿Les importa explicar, no? Se echan un volado. Sí, van a hacer una explicación muy ilógica, como acostumbran. En base a sus intereses, Xochitl va a hacer un coraje, suponiendo que esto suceda así, y se va a romper el frente amplio. Ahora, si quieren ser candidatos de la oposición, ya se están empezando a dar con todo. ¿Se acuerdan el grito de los de la 4E? Unidad, unidad, unidad. Ni ellos se la creyeron. Es que era unidad, unidad. Sácate, voy yo para adelante. Y se acuerdan todos sentaditos, muy bien portaditos, los del frente amplio, el día que anunciaron las reglas, se los veis a todos. Bueno, no había acabado el día y uno se dijeron, yo no voy. No voy, no voy, no voy. Pero bueno, se entendía que conseguir 150 mil firmas no es cosa fácil, ¿no? Todos no fueron. Lili Tellez no fue, tu hermano no fue, muchos de cero no fueron. Bueno, y mínimo mil en cada uno de 17 estados con un tope de 20 mil. Imagínate. ¿Son los detallitos? Son los detallitos que hicieron que muchos sospecháramos que los del PAN, PRI, PRD manipularon la situación para que el que resultara ser su candidato fuera un PRIista, un PANista, o un PRDista, quién sabe qué tan distinguido, pero un leal a la causa del partido. Correcto. Y los de la 4T, bueno, ahorita hablamos de ellos. Pero ayer en Culiacán, la senadora panista, que es senadora por el PAN, pero dice que no es militante del PAN, Xochitl Gálvez, pues se empezó a decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que algunos ya llegaron a las 150 mil firmas? No, no, no. Hace una semana no tenían 10. Entonces, ¿qué es lo que dijo? En mi caso, tras haber visitado 18 estados y haber trabajado arduamente en busca de firmas, el cambio en la plataforma que permite registrar firmas con la credencial de lector y una foto ha facilitado una captura masiva. Hay personajes con 100 mil firmas que no veo trabajando en las calles como lo hago yo. Pareciera que hay individuos recolectando firmas para múltiples candidatos sin seguir el proceso ciudadano que nosotros, ya le está dando para hablar como López Obrador, ¿verdad? Nosotros, yo el rey, nos el rey, bueno, que ella, que debería haber dicho que yo, sí lleve a cabo. Entonces, ella lo que se está sugiriendo es que el señor Alito Moreno está trabajando para que queden bien acomodaditos para la siguiente etapa, tanto Enrique de la Madrid como Beatriz Paredes. Marquito Conca Cortés, el presidente del PAN, está trabajando para que queden Santiago Cril y no hay otro, la verdad. Y el periodista Jesús Zambrano pues está chambeándole duro para que queden Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureos. Ahí van. Entonces, como ella no es militante, lo que se dice, se comenta y se rumora, es que ni Alito, ni Marquito, ni Chuchito quieren a Xochitl porque si ella resulta ser la candidata, no les va a deber nada, ni va a ver, ni va a ser, como dice el presidente, falsamente, que ella va a estar trabajando para unos hombres y que va a ser una pelele de los líderes de los partidos. Porque si ella llega por sus propios fueros, no le deben nada a nadie. A nadie. Y eso no le gusta a estos líderes de los partidos porque quieren que el candidato les deba y puedan negociar tantas diputaciones. Lo que siempre ha sido. Bueno, entonces, ella dice que están trabajando para los demás. Pero curiosamente, hoy, el ex senador panista José Luis Preciado, Jorge Luis Preciado de Colima, él es de Colima, dice que se retira del pan porque todo está a favor de Xochitl Galvez. Dice, y dice, todo parece indicar que el proceso es solo una simulación, ya que el resultado ya parece decidido a favor de Xochitl, a pesar de que aún falta un mes. Entonces, y dicho este de paso, una entrevista con el mismo Luis Preciado que tuvo Gili, y se las presento, para que vea que sí está, en donde él comenta que todo está cargado con Xochitl, y la verdad es que todo embona con lo que anda reclamando Gili, porque él dice, sí, está armado con Xochitl, pero los señores no la ven para poder ganar, simplemente la están utilizando para ganar más votos. por lo cual el señor explotó, obviamente, y dijo que si se llega a comprobar que esto es un fraude que sabemos que sí lo es, van a perder credibilidad, y lo único que van a hacer estos, escucharon ustedes, túpidos dirigentes, es facilitarle las cosas a Morena, y que gane la mayoría en el Congreso. no bueno, todo esto se está poniendo bueno, sabroso, y simplemente estamos viendo como partidos que están desesperados, están dando su última, sus últimas patadas de hogar. Esta entrevista estuvo buena, se las voy a presentar, porque terminan de hundir a Marquito Cortés, y sobre todo yo creo que no le van a gustar las declaraciones, buenísimo, pero mientras algunos medios periodistas andan enchilados con los dirigentes, que se sigan despedazando, ahí está su oposición fuerte, robusta, sin temor, dando de qué hablar. Nos vemos señores, que sigan pasando un bonito día, servidor, Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonar. Nos vemos en una siguiente emisión.